Seguimos de fiesta con el Señor Jesucristo, vamos a ir a la Palabra de Dios Vamos a ir al Libro de Hebreos, capítulo 10 Agradezco a mi hermano Ricardo, que es el que estaba dirigiendo el servicio Mi hermano Carlos, quiero por las necesidades, diáconos de la Iglesia Que siempre nos están ayudando hermanos, con este culto Cada domingo, cada viernes Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al versículo 39 Por la tarde hermanos, por la tarde Van a ver bautismo del Campo Blanco Donde está el hermano Roland Quintanilla Seis personas van a estar siendo bautizadas del Campo Blanco Hoy por la tarde van a estar ellos con nosotros Y después del servicio, vamos a tener esos bautismos Después del servicio, soy mi hermano Ángel, está por aquí Ángel Mendoza Después del servicio, si te quedas un ratito hermano, quiero platicar contigo Y tenemos los bautismos, vienen del Campo Blanco Que se está abriendo aquí por el área de Perlán Donde está mi hermano Rolando Quintanilla Seis candidatos, ayer estuvimos con ellos ahí Compartiendo los últimos consejos Y por la tarde, ellos Dios mediante van a estar siendo bautizados En el precioso nombre del Señor Jesucristo Y así la Palabra de Dios, Hebreo 10.26 Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis Que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciera frente al Espíritu de Gracia? Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará a su pueblo Horrenda cosa Es caer en manos del Dios vivo Pero traer a la memoria los días pasados En los cuales después de haber sido iluminados Sostuvisteis gran combate de padecimientos Por una parte ciertamente con vituperios Y tribulaciones Fuisteis hechos espectáculo Y por otra llegasteis a ser compañeros De los que estaban en una situación semejante Porque de los presos también os compadecisteis Y el despojo de vuestros bienes Sufristeis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros Una mejor y perdurable herencia en los cielos No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá Y no tardará Mas el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Pero nosotros Lea conmigo ese versículo Está bonito Versículo 39 Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación Del alma Una vez más Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación Del alma Oremos hermanos Pidiéndole al Señor Su bendición en esta mañana Y dígale a Dios Enséñame Padre Lo que tú quieres Enseñarme en esta mañana Usa el predicador Y que sea de bendición En esta mañana Padre le damos gracias Por tu presencia Por tu espíritu En medio nuestro Señor En esta mañana Gracias por moverte En los corazones Agradecidos Padre En los corazones Que te aman Que te alaban Y adoran Tu precioso nombre Señor Jesús Le doy gracias Por la iglesia Gracias por las personas Los invitados En esta mañana Que están en medio nuestro Dios mío Ahora nos disponemos A escuchar tu palabra Usa mis labios Usa mi corazón Mi mente Mis pensamientos Y que esta palabra Que es viva Y eficaz Pueda persuadir Pueda convencer Señor Disuadir Nuestros corazones Dios mío Bendícenos a través De ella Padre Y derrama siempre Tu poder Y de tu espíritu Sobre nosotros Padre Tu palabra No vuelve vacía En el maravilloso Nombre de Jesús Se lo pedimos Le damos gracias Señor amado Amén Y amén Pueden sentarse Amados hermanos El tema que traigo En esta mañana Esta mañana es Apostasía La apostasía Como señal De los últimos tiempos La apostasía Como la señal Como una señal De los últimos tiempos Y vamos a aprender Hermanos De que trata La apostasía Y esto tiene que ver Tanto con la iglesia Del Señor Como también Los que Han escuchado Del evangelio Pero que todavía No han hecho Una decisión En sus vidas De entregar Su vida Al Señor Jesucristo Y quisiera Tomar unos minutos Para hablar De este tema Escogí la porción En el libro De hebreos Porque es un libro De advertencias Es un libro De advertencias Que Dios Está dándole A un grupo De cristianos Hebreos Judíos Que se habían Convertido Al evangelio Y Dios A través De este libro Les exhorta A ellos A permanecer En la fe Para un judío Era difícil Recibir A Jesucristo Como el Dios Manifestado En carne Para un judío Es imposible Creer Que Jesucristo Era el Mesías Era el ungido Era el Cristo Era el Salvador Era el Señor Era el Rey Era imposible Para ellos Pero gracias A Dios Que la palabra De Dios Es viva Y es eficaz Y tiene el poder De persuadir Al hombre Y convencerlo De que necesita Cristo De que necesita Dios En su corazón Y estos hebreos Se habían convertido Al evangelio Es muy importante Entonces quiero hablar Un poquito De la apostasía La apostasía Vamos a definirlo En unos minutos Pero vamos a comenzar Hermanos Diciendo estas palabras Que desde el libro De Génesis Hasta Apocalipsis La Biblia La Biblia está llena De señales De advertencias divinas Desde Génesis Desde Génesis Que desista Hermanos De la vida Que lleva Esa vida Sin Dios Que lleva El Señor A través de Génesis Hasta Apocalipsis Él Hermanos Usa estas advertencias Con el fin Y el propósito De persuadir al hombre De que él desista De los caminos Que él lleva De ese camino De pecado Que él lleva Para hermanos Librarlo De ello De la ira De Dios Por eso es que En la Biblia Encontramos Muchas señales Muchas advertencias Con el fin De que el hombre Pueda ser convencido Y pueda apartarse Del camino Que lleva Sin Dios Porque si él Sigue en ese camino La ira de Dios Está sobre él Eso es lo que miramos En la palabra de Dios Y en el Antiguo Testamento Nosotros miramos Hermanos Que Dios Dice O Dios Mejor dicho No se deleita En la muerte Del hombre Que no la recibió Que no quiso Entregarle su vida A Dios Dice la Biblia Que Dios No se deleita Cuando esa persona Muere Él no está contento De que el hombre Impío Murió Siendo impío Teniendo la oportunidad De un Salvador De un Dios Salvador De un Dios Perdonador Y cuando muere Una persona Sin Cristo A Dios Le duele En su corazón Así como Nos duele También a nosotros Hermanos La Biblia Dice En el libro De Ezequiel 33 11 Mira lo que dice Como dice Dios Diles Vivo yo Dice Jehová El Señor Mire lo que dice Diles Vivo yo Dice Jehová El Señor Que no quiero Dice el Señor La muerte Del impío No quiero Su muerte Sino que Se vuelva El impío De su camino Y que viva Si ve Dios no se deleita Cuando una persona Sin Cristo muere Él se pone triste Porque Él no quiere La muerte La muerte Del impío Sino que el impío Deje su mal camino Y se vuelva Al Señor Y viva Para Dios Eso lo miramos En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento El Señor Dice también Casi las mismas Palabras Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Lo voy a Parafrasear O voy a solamente Tomar una porción De ese versículo Y dice No quiere Que Dios No quiere Que ni Perdón Dice Que Dios Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza Sino que es Diga conmigo Paciente Con nosotros Diga Dios ha sido Paciente Conmigo ¿Con cuántos Aquí el Señor Ha sido paciente? Ha tenido paciencia Con nosotros Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros ¿Por qué? Porque Él no quiere Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Ese es el Dios A quien nosotros Predicamos Aquí en esta mañana Un Dios Que no quiere Que el hombre Se pierda Un Dios Que no quiere Que el hombre Muera en sus pecados Porque Dios Sabe Que si el hombre Muere en sus pecados Hermano Le espera Una renda Expectación De juicio Dice la palabra De Dios Así que Dios No quiere La muerte Del impío Sino que el impío Se vuelva De su mal camino Y viva Para Dios Y lo vuelve A repetir En el antiguo Testamento En esta porción Que leímos En segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Que Él no quiere Que ninguno Perezca Sino que todos Los hombres Procedan Al arrepentimiento ¿Por qué estoy Diciendo esto hermanos? Porque el libro De Hebreos Es un libro También como lo decía Al principio Un libro de advertencias Que nos advierte Nos exhorta Nos exhorta Nos exhorta A nosotros Como cristianos Que hemos recibido A Jesucristo En nuestros corazones Que le hemos entregado Nuestra vida Al Señor Que comenzamos A probar Hermanos Las caricias Las bendiciones De Dios Que comenzamos A experimentar Hermanos A este Dios Que de oídas Lo habíamos oído Pero que no Lo habíamos experimentado Sino que hoy Nosotros hermanos Lo experimentamos Y sabemos Que Dios Es real Es verdadero De que Dios Se mueve En medio De las alabanzas De su pueblo Dios es real Cuando dicen amén Él se estaba moviendo Hace unos minutos Aquí en medio De las alabanzas Y Él se sigue moviendo Perdón En esta mañana En nuestros corazones Entonces esta palabra Este libro de Hebreos Se escribió con el propósito De exhortar A dos tipos De lectores Unos Somos aqueos Que estamos perseverando Que entregamos nuestra vida A Dios Que nos arrepentimos De nuestros pecados Que nos bautizamos En el nombre Del Señor Jesucristo Y que hasta el día de hoy Estamos perseverando Esta carta Es escrita para nosotros O sea A personas Como nosotros Que habíamos Recibido En nuestros corazones Hermanos Que hemos recibido En nuestros corazones El Evangelio En su totalidad También Esta carta Hermanos Está escrita también Para el segundo Grupo de lectores Y son Aquellas personas Que han aceptado El Evangelio Intelectualmente Lo han aceptado En su mente Pero no en su corazón Si me entienden Porque el Evangelio No solamente Tiene que recibirlo En su mente Sino que tiene que Bajar al corazón También Entonces Se escribe A aquellas personas Que han aceptado El Evangelio Intelectualmente Personas que Creen en su mensaje Pero que todavía No se entregan A aquel A quien el Evangelio Proclama Al Señor Jesucristo No todavía Ellos no han tomado La decisión De arrepentirse No se han vuelto Al Señor De todo su corazón Gustan De las bendiciones De Dios Admiran La palabra De Dios Alaban El contenido Del Evangelio Pero todavía Hermanos Ellos no lo han Aceptado No lo han Obedecido No lo han Obedecido Y hermanos Conocen la verdad Toda la verdad Para ser salvos Pero todavía Ellos No toman Esa decisión A ellos Es escrito También Este libro De Hebreos Aquellos que hemos Recibido a Jesucristo Que hemos Hecho por evidencia Lo que el ha Mandado para salvarnos Pero también Escribe a aquellos Hebreos Aquellos judíos Que habían Entendido Que Jesucristo Era el Mesías Era el Salvador Prometido Por los profetas En el Antiguo Testamento Sabían que realmente Era el Pero todavía No habían Tomado Su decisión Pero quiero Referirme Al grupo Que han Recibido A Jesucristo Aquellos que Hemos Gustado De la Vignidad Del Señor Aquellos que Por la misericordia De Dios Nos hemos Arrepentido De nuestros Pecados Y que nos Hemos Bautizado En el nombre De Jesucristo Para el perdón De los pecados Y que hasta El día de hoy Permanecemos Por la misericordia De Dios En este Camino Cuando dicen Amén A este grupo De personas Es que va Enfocado La mayoría Digámoslo así De este Mensaje Ahora bien El tema es Alguien me lo puede Recordar La apostasía Una señal Una señal De los Últimos Tiempos Cuando hablamos De apostasía Hermanos Estamos hablando Entonces De aquella persona Que ha recibido El Evangelio No solamente Lo conoce Lo ha recibido Vive ahora Vida para Cristo Amén Vive ahora Para el Señor Pero llega Un momento En su vida Donde le pierde Ya el interés Al Evangelio Donde siente Que realmente Ya está Tirando La toalla El Evangelio Se ha hecho Una carga Pesada Para su vida Y comienza Esta persona Que estaba Militando En las filas Del Señor Comienza Esta persona Entonces A rendirse Y ya No querer Seguir Y empieza A abandonar Paulatinamente El Evangelio Del Señor Esta persona Ha conocido Esta persona Sabe que Cristo es el Salvador Esta persona Ha recibido Quizá ya El Espíritu Santo Se ha gozado En los cultos Sabe Lo que es Orar Ha tocado El manto Del Señor A través De la oración Dios Le ha respondido Oraciones Esta persona Ha sentido El gozo De la salvación En su corazón Sabe que Dios Le ha ayudado A caminar Hasta el día De hoy Pero Llega el momento Donde empieza A rendirse Empieza A soltar Todo Todo Y a comenzar A abandonar Hermanos El Evangelio Ya no sigue Como queriendo decir Se acabó Para mí Esto ya Esto que tenía sentido Que tenía valor Ahora ya Para mí Se acabó Paso la página Y sigo Con mi vida Adelante Como antes La vivía A eso Se le llama Hermanos Apostasía ¿Sabía usted eso? Dejar La verdad Rechazar La verdad Del Evangelio Y ya no querer Seguir Adelante En el camino Del Señor Conociendo De que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Y que solamente Por medio de él Él pudo ser salvo Pero ya eso Ese interés Esa información Ya perdió Valor Para él Y prefiere decir Apartándose De los caminos Del Señor Alabanzas Al Señor Jesús Es muy importante Hermanos Esto es bien importante Para nosotros Los cristianos Es muy importante Saberlo De que estamos En el mundo Pero no somos De este mundo Y mientras Estemos en este mundo Vamos a tener Luchas Pruebas Tribulaciones Dificultades Problemas Escasez Muchas veces Hermanos Vamos a estar Pasando Enfermedades Y muchas otras Cosas Que al cristiano Le pasan Como a la persona Que no es cristiana Le pasan Todas esas cosas Pero vamos a ver Algunas de las causas También del por qué Uno se puede convertir Hermano En un apóstata Si usted no sabía Hermanos Los apóstatas Siempre Han existido Usted no sabía Siempre Han existido Y quisiera Mencionar A uno de ellos Hermanos Y es el gran Rey Saúl Cuantos conocen Al Rey Saúl El primer Rey De Israel Mire lo que dice Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 1 En adelante Lo vamos a leer En esta hora Y miramos aquí Por la palabra Del Señor Si lo podemos Proyectar Lo voy a leer Rapidito Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 20 Versículo 15 Capítulo 15 Versículo 1 En adelante Después Samuel Dijo a Saúl Saúl era el rey De Israel El primer rey De Israel El rey de los judíos El primer rey De los judíos Después Samuel Que era profeta Le dijo a Saúl Jehová me envió A que te uniese Por rey Sobre su pueblo Sobre su pueblo Israel Ahora pues Está atento A las palabras De Jehová Versículo 2 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amalek A Israel Al oponérsele En el camino Cuando subía Israel De Egipto Versículo 3 Dice Ve pues Hiere Amalek Y destruye Todo lo que tiene Y no te apiades De él Mata hombres Mujeres Niños Y a unos de pecho Vacas Ovejas Camellos Y asnas Versículo 4 Será la orden Del Señor Saúl pues Fue Convocó al pueblo Y les pasó Revista En Telaín Doscientos mil De a pie Y diez mil Hombres De Judá Iban a ir A esta batalla Versículo 5 Viniendo Saúl A la ciudad De Amalek Puso emboscada En el valle O sea Saúl fue Como Dios Le está diciendo Puso emboscada En el valle Versículo 6 Dice Y dijo Saúl A los ceneos Apártense Y salgan De entre los De Amalek Para que no Destruya Juntamente Con ellos Porque vosotros Mostrasteis Misericordia A todos los hijos De Israel Cuando subían De Egipto Y se apartaron Los ceneos De entre los hijos De Amalek Versículo 7 Y Saúl Y Saúl derrotó A los amalecitas Desde Ávila Hasta llegar A Chur Que está Al oriente De Egipto Versículo 8 Vamos a leerlo Hasta el 11 Y tomó Y tomó Vivo A Agat Rey De Amalek Pero a todo El pueblo Mató A filo De espada Versículo 9 Y Saúl Y el pueblo Perdonaron Y Saúl Y el pueblo Perdonaron A Agat Y a lo mejor De las ovejas Y del ganado Mayor De los animales Engordados De los carneros Y de todo Lo bueno Y no lo quisieron Destruir Mas todo Lo que era vil Y despreciable Destruyeron Versículo 10 Y vino Palabra de Jehová A Samuel Diciendo Que le dijo Que le dice Dios a Samuel Me pesa Haber puesto Por rey A Saúl Porque se ha vuelto De en pos De mi Y no ha cumplido Mis palabras Y se ha Pesadumbró Se ha Pesadumbró Samuel Y clamó A Jehová Toda Aquella Noche Mira lo que le dice Dios Me pesa Haber puesto Por rey A Saúl Porque se ha Vuelto De en pos De mi Y no ha cumplido Mis palabras Sigamos leyendo Sigamos leyendo Madrugó Luego Samuel Para ir a encontrar A Saúl Por la mañana Y fue Dado aviso A Samuel Diciendo Saúl Ha venido A Carmel Y aquí Se levantó Un monumento Y dio la vuelta Y pasó Delante Y descendió A Gilgal Versículo 13 Vino pues Samuel A Saúl Y Saúl Le dijo Bendito Seas tú De Jehová Yo he cumplido La palabra De Jehová No lo había cumplido A cabalidad Versículo 14 Samuel entonces Dijo Pues que valido De ovejas Valido Es el ruido De las ovejas Que valido De ovejas Y bramido De vacas Es este Que yo oigo Con mis oídos Versículo 15 Y Saúl Respondió De Amalek Los han traído Porque el pueblo Perdonó Lo mejor De las ovejas Y de las vacas Para sacrificárselas A Jehová Tu Dios Pero lo demás Lo destruimos Versículo 16 Entonces dijo Samuel A Saúl Déjame declararte Lo que Jehová Me ha dicho Esta noche Y él respondió Di Y dijo Samuel Aunque eras Pequeño En tus propios ojos No has sido No has sido Jefe De las tribus De Israel Y Jehová Te ha ungido Por rey Sobre Israel Vamos a seguir Y Jehová Te envió En misión Y dijo Ve destruya Los pecadores De Amalek Y hazles guerra Hasta que los acabes ¿Por qué pues No has oído La voz de Jehová Sino que Vuelto al botín Has hecho Lo malo Ante los ojos De Jehová Sigamos Por favor Hasta el versículo 22 Lo vamos a leer Y Samuel Respondió A Samuel Y Saúl Respondió A Samuel Antes bien He obedecido La voz De Jehová Y fui A la misión Que Jehová Me envió Y he traído A Agag Rey de Amalek Y he destruido A los amalecitas Sigamos Mas el pueblo Tomó del botín Ovejas y vacas Las primicias Del anatema Para ofrecer Sacrificios A Jehová Tu Dios En Gilgal Y sigue diciendo Y Samuel Dijo Se complace Jehová Tanto En los holocaustos Y víctimas Como en que Se obedezcan Las palabras De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar Atención Que la grosura De los carneros No lo voy a seguir Leendo Porque tengo Otros ejemplos Que dar Pero aquí miramos Hermanos amados Que el rey de Israel Llamado Saúl No era la primera vez Siempre se le daba Una misión Y el siempre Hacía Otra cosa Y dice la Biblia Que terminó El Señor dijo Se ha vuelto De mi Me ha dado La espalda Se ha ido No me escucha Le doy órdenes Y no Me presta atención Dios le dice Ve y hace esto Y esto Y esto Y el viene Hace lo que el quiere Y Dios se molesta Señor pero lo que traemos Es para ofrecértelo A ti en sacrificio Los animales que traemos Son para ofrecértelo A ti en sacrificio Samuel le dice a Saúl Se complace Dios En sacrificios Y en todas estas cosas O se complace En que tu lo obedezcas Y le presta atención Que dicen ustedes Hermanos Es mejor Obedecer Y el prestar atención Para Dios Siempre lo mejor Va a ser Que usted y yo Le obedezcamos Eso es muy importante O sea ya varias veces Dios había tratado Con Saúl Y el siempre Quería hacer Lo que el quería Lastimosamente Hermanos Lo miramos Con una apóstata Porque muere Saúl Y muere Apartado de Dios Consultando brujos Y hechiceros Es peligroso hermanos Cuando uno se aparta Del Señor Porque no sabe Uno hermanos A donde va a ir A parar Con quien Va a ir A estar usted El día de mañana Solo Dios sabe Dios no guarde Cierto Apartarnos Del Señor Abandonar Al Señor Alejarse Del Señor Mejor Obedecer A Dios Hermanos Es mejor Que los sacrificios Entonces miramos Ese ejemplo Tenemos también Hermanos Otro ejemplo Rápido Lo voy a leer Está en segunda De crónicas Capítulo 25 Capítulo 14 Y 15 Voy a terminar También con un ejemplo De un Apóstata Clásico Que usted ya conoce Miremos El ejemplo Segunda De crónicas 25 14 Y 15 Y voy a ver Las causas También De lo que pueden Llevar a un cristiano A convertirse En un apostata Que le parece Miremos lo que dice Segunda de crónicas Capítulo 25 Versículo 14 Volviendo luego A Macías De la matanza De los Edomitas Para que entendamos Quien era Macías También era Otro rey De Israel También se le había Dado una orden A Macías Y dice la Biblia Que volviendo Luego a Macías De la matanza De los Edomitas Trajo También consigo Los dioses De los hijos De Seir Y los puso Ante sí Por dioses Y los adoró Y les quemó Incienso Suena algo Raro eso hermano Porque este rey Conoce Al único Dios verdadero Al Dios de Israel A Jehová De los ejércitos Él sabe Que Dios Es el que le ha Dado La victoria Él ha vencido A los Edomitas Porque Dios Le ha dado A él La victoria Así como se le da A usted hermano Cuando usted Ha vencido En una batalla Es que Dios Nos ha dado A nosotros La victoria Y que hace uno Cuando Dios Sabe Que le ha dado La victoria Uno viene A la casa De Dios Y le da Gloria Al Señor Jesucristo Y le dice Gracias Padre Porque amiguitas Deja vencer Esa batalla Esa tribulación Esa lucha Esa enfermedad Esa tentación Y te alabo Y te glorifico Pero Pero Amasías No hizo eso Amasías Mató a los Edomitas Y sabe lo que él hizo Miró las esculturas De los dioses De ellos Porque eran Pueblos paganos Y agarró Todas esas esculturas Que para ellos Eran dioses Y se las llevó A Israel Y comenzó A adorarlas A decirles Por ustedes Es que he ganado La batalla Apóstatas Es como que usted Venga Y esté en el culto Hoy en la mañana Y en la tarde Venga con el santo Niño de Atocha Aquí a la iglesia A prenderle candela Lo vamos a sacar Inmediatamente Y lo vamos a volver A bautizar En el nombre De Jesucristo Para prender los pecados Cierto hermanos Que de repente Usted aparezca ahora Con un gran crucifijo Aquí en el pecho Esto es lo que hizo Este hombre hermanos Conoce a Dios Viene y se trae Las esculturas De los pueblos paganos Las trae a Israel Se postra ante ellos Y les empieza a adorar Pero como Dios Lo ve todo Allá puede Usted estará escondido Allá lo está viendo El Señor siempre Allá usted está Haciendo las cosas Que no le agradan Allá lo está viendo El Señor Nosotros no podemos Verlo pero hay Unos ojos en los cielos Que miran todo Versículo 15 Dice Sigamos leyendo Por favor Versículo 15 Dice Por esto se encendió La ira de Jehová Contra Amasías Y envió A él un profeta Que le dijo ¿Por qué ha buscado Los dioses De otra nación Que no libraron A su pueblo De sus manos? Si tú has ido A matar A los edomitas Y si los dioses De ellos No los pudieron Librar de tu mano ¿Por qué vienes tú A traer esos dioses Y los traes a Israel Y comienzas a adorarlos? Suena contradictorio ¿Cierto? Si yo tengo dioses Que no pueden Hacer nada por mí Porque los voy a andar Rindiendo culto hermanos Mejor vengo Y conozco a Jesucristo Él si puede hacer algo Por mí Porque él está vivo Cuando dicen amén Y aquí es lo que Está dice ¿Por qué ha buscado Los dioses De otras naciones Que no libraron A su pueblo De sus manos? Versículo 27 Vamos a leer Para no tomar Todo el capítulo 27 y 28 Versículo 27 Segunda de Crónica 25 Versículo 27 Por favor Símelo Desde el tiempo En que Amasías ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Se apartó ¿Se apartó de qué? Se apartó de la verdad Se apartó Del Dios verdadero Se apartó De aquel Que le había contestado Las oraciones Se apartó De aquel Que le había dado Las victorias Dice que Dice que Desde el tiempo En que Amasías Se apartó De Jehová Empezaron A conspirar Contra él En Jerusalén Y habiendo El huido Al Aquis Enviaron Tras él Al Aquis Y allá La abandonas A Dios Como Amasías Conocía a Dios Viene y trae Dioses falsos Y los adora Se encendió La ira del Señor Por lo que Él había hecho Miremos Miremos el ejemplo De un Un apóstata clásico Judas Iscariote Cuando dicen Amén Capítulo 26 Del libro de Mateo Miremos lo que dice Ahí rapidito Quiero entrar A la segunda parte Del mensaje Estoy dando solamente Ejemplos De personas apóstatas Capítulo 26 Del libro de San Mateo Lo tienen todos hermanos Versículo 14 y 15 Voy a leerlo rapidito Dice así La palabra de Dios Entonces Uno de los doce De los doce que Había sido nombrado De quien Dice que Uno de los doce Uno de los De su confianza Uno de sus Más cercanos Uno de quien Estaba Cerquita del Señor Entonces Uno de los doce Que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales Sacerdotes Y que le dijo Versículo 15 Y les dijo Que me queréis dar Y yo lo entregaré Y ellos le asignaron Treinta piezas De plata Imagínense Judas Traicionó A Jesucristo Lo entregó Como un falso Como un falso A los que lo querían Matar Versículo 27 Vamos a leerlo Rapidito Mateo 47 y 50 Vamos a seguir Con la historia Porque no podemos leer Todos los textos Ya Judas Ya Judas había Negociado Con los escribas Con los sacerdotes De entregar a Jesucristo Él era uno De los doce Mientras todavía Hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él Mucha gente Con espadas Y palos De parte De los principales Sacerdotes Y de los ancianos Del pueblo Versículo 48 Y el que le entregaba Les había dado señal O sea Judas les había dado Una señal A los que lo iban A agarrar A Jesucristo Diciendo Al que yo besare Ese Es Ese es Prende Versículo 49 Y enseguida Se acercó A Jesús Y le dijo Salve maestro Y le besó Versículo 50 Y Jesús le dijo Amigo A que vienes Entonces se acercaron Y echaron mano A Jesús Y le Prendieron Judas hermanos Es el apóstata Clásico ¿Por qué? Simple y sencillamente Hermanos Porque A ninguna Otra persona Que rechazara A Cristo Tuvo La exposición De la verdad Recibió El amor Personal De Cristo Recibió La gracia De Dios Conocía Al Señor En la intimidad Era uno De los doce En el círculo Íntimo De los discípulos De Jesús Había creído Había sido Nombrado Apóstol Pero Pero rechazó La verdad Y se convirtió En un Apóstata ¿Qué le parece? Judas Tenía la evidencia Perfecta La luz Perfecta El ejemplo Perfecto Vivió Alrededor Del Señor Tres años Y medio Vivió Con la verdad Encarnada Con la vida Encarnada Con el Dios Encarnado Sin embargo Le dio la espalda Al único Que es la verdad Y la vida Judas Hermanos Estuvo Cerquita Del Señor Lo vio Hacer milagros Lo vio Sanar A los enfermos Levantar A los muertos Lo vio Alimentar A gente A miles De personas Con pocos panes Y pocos peces Lo vio Caminar Sobre el agua Escuchó Las mejores Enseñanzas De Jesús Y decidió Apartarse De Jesucristo Voluntariamente Y entregarlo Y se convirtió En uno De los traidores Del Señor Usted quizás Ahí en la banca Está diciendo A mí no me va a pasar Eso Pero Judas Estaba hecho De la misma Materia Que usted y yo Estamos hechos Era carne Y hueso Y con muchas Debilidades También igual Que las suyas Y las mías Y entregó A Jesucristo Otro que lo entregó También Pero no se convirtió En apóstata Gracias a Dios Fue el apóstol Pedro Lo entregó Lo traicionó Cuando ya miraron Que Pedro Estaba cerca Viendo a Jesús Cuando ya lo habían Agarrado La Biblia dice Que Pedro Anteriormente Le había dicho A Jesús Señor Porque está diciendo Que cuando Lleran al pastor Las ovejas Vamos a salir dispersas Porque está diciendo Que cuando te atrapen A ti Nosotros vamos a salir Corriendo Señor Yo estoy dispuesto Hasta dar mi vida Por ti Si es posible Pedro Pérate Pedro Antes de que el gallo Cante Me has negado Ya tres veces Antes de que el gallo Cante tres veces Tú me has negado Ya tres veces Señor Yo estoy dispuesto A ir hasta la muerte Si es posible ¿Y qué pasó hermanos? Estando cerca De la gente Cuando miró Que estaba viendo A Jesús Una mujer Dijo Una muchacha Dijo Este barbón Se parece a él Y se mira Por la vestimenta Que es Galileo ¿Verdad que tú Eres cristiano Igual que Cristo? ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco No sé De qué me estás hablando Y se va Pedro De ahí Porque a ella le dio miedo Y se va más adelante Y a ella lo agarra Otra mujer Y le dice Tú eres Que andabas Con Cristo ¿Verdad que eres Galileo? Sí No sé Yo te miré Por allá ¿Qué dijo Pedro? ¿Te has confundido Conmigo? Yo no conozco Ese hombre ¿Será que se le había olvidado Lo que le había dicho Al Señor Que iba a ir hasta la muerte Por él? Y después Se le aparece Alguien más Y le dice Tú eres Uno De ellos Esa es la Biblia Que Pedro Comenzó a maldecir Y cantó El gallo Hermanos Y Pedro Se acordó Lo que Jesús Le había dicho Pero algo hermoso Que hace Pedro Es que dice la Biblia Que cuando A veces el gallo Los tiene que cantar Hermanos Cuando el gallo Le cantó Hermanos Algunos se ríen No sé que quisieron Ustedes entender Pero estoy hablando De Pedro Cuando el gallo Le cantó Dice la Biblia Que Pedro Lloró Amargamente ¿Qué quiere decir eso? Pedro se arrepintió De todo corazón Y lloró Es que bonito Cuando uno Ha ofendido a Dios Y uno llora Hermanos Por haber ofendido Al Señor Dice la Biblia Que Pedro Lloró Amargamente Amargamente O sea No le importó Que la gente Lo mirara Gritando Del dolor Que había sentido De haber negado A Jesucristo Gracias a Dios Que eso le ayudó Para que Pedro Pudiera ser Restaurado nuevamente Esto es Muy serio Hermanos Porque la apostasía Como digo Es una característica De los últimos tiempos Allá Estamos viendo Algunos apóstatas Y en los últimos tiempos ¿Sabe lo que va a pasar Con la apostasía? Se va a volver Peor todavía Se va a volver Peor Que Dios Nos guarde Que Dios Que Dios Nos ayude Que dice la palabra Del Dios En primera De Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 y 2 Para que miremos Ahí un poquito De esto hermanos De acuerdo a la apostasía Que es bíblico Que va a ser Una señal Muy Peor todavía De los últimos tiempos Pero el Espíritu Hablando de Dios Pero Dios Dice O el Espíritu Dice claramente Que en los posteriores tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A qué cosa A espíritus Engañadores Y a doctrina De Demonios Que está diciendo Algunos Van a abandonar La verdad Van a ser Engañados Van a Dejar Lo que antes Creían Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Versículo 2 Que dice Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada La conciencia Mandan Eso no lo vamos a leer Pero estamos viendo Lo que dice el escritor Que en los últimos tiempos Hermanos Muchos Apostatarán De La fe ¿Quiénes son? Solo el Señor Sabe Miremos otra porción En segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 3 Y 4 Que dice Segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo 3 Y 4 Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Hay gente Que está Diciéndole al Señor Señor Ya no quiero Este evangelio Está muy pesado Para mí Tú exiges Mucho Señor Y yo no puedo Con esas exigencias O esas reglas O esos principios O esas cosas Que tú quieres De nosotros Dice la Biblia Porque vendrán Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Es gente Que no quiere Sufrir Por el evangelio Sino que Teniendo Comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme a sus Propias concupiscencias Versículo 4 Y apartarán De la verdad Y se volverán A las fábulas Hermanos Tengamos cuidado Con lo que miramos En YouTube Tengamos cuidado Con lo que estamos Viendo siempre En YouTube En Facebook En Instagram En Twitter Donde usted está metido Tenga mucho cuidado Porque hay espíritus Engañadores Que te pueden Desviar El oído De la verdad Yo prefiero La verdad Que la mentira Hermanos Yo no sé Que prefiere usted Si la verdad O la mentira Es mejor estar Escuchando uno La verdad Y la única verdad Que nos hace libre Es la palabra Del Señor Jesucristo dijo Y conoceréis Y conoceréis La verdad Y la verdad Lo va a hacer Libres Bíblico Muchos Aparan La verdad El oído Y se volverán A las fábulas Fábulas Eso es lo que te da Facebook Fábulas Historias inventadas Sin sentido Y ahí pierde uno Horas Y horas Y horas Escuchando ahí Esos mentirosos Que están en Facebook En Instagram Y todos esos Youtubers Que han salido Por el mundo Hoy en día Hermanos Hay gente que gasta Dos, tres horas Viendo a alguien Que fue a comer Allá con los chinos A ver que comía Que me interesa A mí que coman Los chinos Hermanos Con tal de que Yo tenga Mis frijoles Y mis arrojas Ahí en la casa Suficiente con eso Hay gente que le gusta Seguir a Que hay muchos hermanos Que le gusta Seguir a Youtubers Siga Jesucristo Mejor hermanos El mejor Youtuber Dele ese aplauso A él hermano Síguelo a él Mejor Síguelo a él Síguelo a él Síguelo a él Síguelo a él Siga Jesucristo Siga Jesucristo Hermanos No estés agarrando Cosas que no te van A edificar Jesucristo Te edifica Te da vida Te da esperanza Te da fe Te da salvación Te sana las enfermedades Provea para tus necesidades Denle ese aplauso fuerte Al Señor Jesucristo Siga Jesús Si quieres A un real Youtuber Ese es Jesucristo De Nazaret Eso es hermano Una realidad Que estamos viviendo Hoy en día Tengamos cuidado Porque te voy a mencionar Algunas causas rapiditos Hay muchos textos más Que hablan De que la apostasía Va a ser muy fuerte En los últimos tiempos El Señor habla de eso En Mateo 24 Del 9 al 13 Primera de Juan Dos 18 y 19 También habla De los últimos tiempos De como muchos Que están en medio De nosotros Salen Hermano Y es que la apostasía No sale De estar ausente De Cristo No Es estando presente Con Cristo De donde salen Los apóstatas No salen de afuera Salen de adentro ¿Si sabía usted eso? Los apóstatas No son los que No han conocido La verdad Los apóstatas Son los que Han conocido La verdad Y Dejan la verdad Salen de adentro No de afuera Es muy importante Ahora bien Quiero mencionar Algunas causas Rápido Voy a mencionarlas Con ustedes hermanos Miremos Algunas de ellas Vamos a A Hebreo 10 Rapidito Señor Nos ayude No piense Abandonar al Señor Hermano Acérquese más A Dios Mejor ¿Qué le parece Hermano? Si es mejor Acercarse más A Dios No alejarse más Hay unos que siguen Jesús de lejitos Allá de lejitos Lo quiero de lejos Porque no quiero Que la gente sepa Que yo soy cristiano Tenga cuidado De seguir a Jesús De lejos Porque la puerta Se va a cerrar Y usted no va a entrar Versículo 26 La porción que leímos De Hebreo 10 26 Dice Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda Expectación De juicio De hervor de juego Que ha de devorar A los adversarios El que viola La ley de Moisés Por el testimonio De dos o tres testigos Muera Irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merecerá El que pisoteare Al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciera Frente al Espíritu De gracia Pues conocemos Al que dijo Mí es la venganza Yo haré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor Juzgará a su pueblo Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Pero traer a la memoria Los días pasados En los cuales Después de haber sido Iluminados Sostuviste Gran combate De padecimientos O sea que estos Hermanos hebreos Se habían convertido Al Evangelio Habían recibido A Jesucristo Como su Mesías Pero eso Les había hermanos Traído luchas Pruebas Y dificultades A sus vidas Y padecimientos Es lo que dice El escritor aquí El versículo 22 Pero traer a la memoria A los días pasados En los cuales Después de haber sido Iluminados Sostuviste Gran combate De padecimientos Por una parte Ciertamente Con vituperios Tribulaciones Fuiste hecho Hasta espectáculo La gente se burlaba De ustedes Y por otra Llegaste a ser Compañeros De los que estaban En una situación Semejante O sea que Muchas veces La apostasía Puede venir hermanos Cuando viene Persecución A la vida De una persona Cuando vienen Pruebas Cuando vienen Padecimientos Cuando vienen Dificultades Hay gente que dice Y uno entiende Es que yo cuando No era cristiano Estaba bien Pero una vez Que me convertí No hombre Se me vinieron Todas las cosas Encima Y eso Hace a muchas personas Abandonar La verdad De la palabra De Dios Lo que puede Acercar a los Creyentes A los que aman A Dios Probablemente Alejará También Aquellos que no Están muy seguros De Jesucristo La persecución Continua Alejará A los incrédulos De la iglesia Y del contacto De las De las bendiciones Divinas No tienen La fuerza Ni el deseo De pagar El precio Alto Por algo Que significa Tampoco Para ellos Los momentos Difíciles No son Para los Incrédulos Voluntariosos Que simplemente Usan la iglesia Para negocio Para relaciones Sociales U otras Razones Personales Porque siempre Ha ido Porque siempre Ha ido A la iglesia Y nunca Ha perdido El hábito De hacerlo La persecución A veces Tan suave Como la crítica Suele hermanos Ser bastante Para romper El hábito De un cristiano Y sacarlo De la iglesia Del Señor No solo Se va De la iglesia Sino que se une También Muchas veces A los que se burlan También De los cristianos Si ve La persecución Cuando hay luchas Cuando hay pruebas Cuando hay dificultades Hay hermanos Que me han dicho Aquí yo no traigo Fulana de tal O no traemos ya Fulana de tal Porque dice que la iglesia Es bien pesada Muy dura Que todo está bonito Que le gustan las alabanzas Que le gusta la iglesia Que le gusta la palabra Que le gusta que le den comida Y en el talento Pero que no le vengan pruebas Porque entonces dice El evangelio No es para mí Bueno tienes que vivir Entonces allá En el huerto del Edén Allá es el paraíso Pero bienvenido Acá a la tierra Aquí hay muchos problemas En el mundo Dijo Jesucristo Tendré esa aflicción En el cristianismo Se llora hermano Los cristianos lloramos Cuando pasamos Dificultades Y tribulaciones Y problemas Y dificultades ¿Quién aquí no ha llorado Cuando hemos pasado Momentos difíciles A nivel personal A nivel familiar Y en todos los ámbitos De nuestra vida Pasamos dificultades Y lloramos Los cristianos Pero que hacemos Lloramos Agarramos el pañuelo Nos limpiamos Y nos levantamos Es que en la iglesia Me critica mucho Llore Límpiese los ojos Y siga adelante Es que en la iglesia No hay amor Bueno llore Límpiese los ojos Y siga adelante ¿Cómo usted va a ir A una iglesia Donde no hay gente Imperfecta? Aquí todos Somos imperfectos Algunos caemos mal Otros caemos bien ¿Acaso todos Somos moneditas de oro Para caerle bien a todos? No hermano ¿Qué usted pensaba Que aquí estaba Allá a la orilla Donde está Pedro Sentado con el Señor? No, aquí usted No está en el mundo todavía Pero está en el lugar Donde Dios transforma Lo cambia uno Por eso la gente Cuando viene a la iglesia O mira a un cristiano Que se enoja La gente lo critica Porque piensa Que los cristianos No podemos enojarnos Espérate Soy de carlos y huesos También Y me duele Cuando me aplastan la uña Y me tengo que mover Porque pues si no Me rompes el pie Y la gente se admira Porque el cristiano No se enoja ¿Tú no te enojas? Espérate que esté glorificado Para que no me enoje O cuando hablamos fuerte La gente se asusta O cuando corregimos Al muchacho La gente se molesta Pero somos seres humanos Y mientras estamos aquí Tenemos que aguantarnos Todos Si yo no le caigo bien Tiene que aguantarme Hasta que Jesucristo venga Por eso hay un versículo En la Biblia Que dice Soportaos Mira lo que dice Pablo Sopórtense ¿Usted sabe lo que es Soportar hermanos? Cuando te ponen Un peso encima De tu espalda Y tú no puedes con él Pero dice Señor Sopórtalo Ese hermano Que no te cae bien Sopórtalo Ese hermana Que no te cae bien Sopórtala Sigue adelante con ella Déjame a mí el trabajo Dice el Señor Yo lo voy a cambiar Bienvenido Al Evangelio Bienvenido A la Iglesia De Jesucristo ¿Qué piensas hermanos? Que éramos ángeles No somos los ángeles todavía Los ángeles están en el cielo Nosotros somos seres humanos Igual que usted Y nos vamos Muchas veces Déjame decirle eso Algunas veces Quizás usted se va a herir Con otro hermano Se van a herir Por eso que el Señor Manda que oremos los unos Por los otros ¿Para qué? Para que seamos sanados Porque el Señor sabe Que muchas veces Nos herimos Así como usted Lo hieren A usted también Hiere a otras personas Claro No debería de pasar esto aquí No debería de Pero lastimosamente Va a suceder Entonces cuando hay persecución Cuando la persona siente Que no tiene fuerzas Ni el deseo De pagar ese precio Él dice Por algo Dice Él Que es muy poco Para mí Ahí está el peligro Nunca el Evangelio Va a ser algo poco Hermanos Que tus problemas Porque el Evangelio Cuenta Con el Salvador Con el que te va a dar La victoria En toda situación En los momentos difíciles Jesucristo No se tapa la cara Ni sale corriendo Él está ahí Dándonos su mano Aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo En la enfermedad Ahí está el Señor En la soledad Ahí está el Señor En el vituperio Ahí está el Señor En las dificultades Ahí está el Señor Es que no vinieron A visitar los hermanos Ni mucho menos el Pastor Ahí está el Señor Pastor a veces Ya lo está consumiendo Una gripe Que no lo dejan Levantarse de la cama Y si voy a visitarte Ya te voy a enfermar Con la gripe ¿Qué ando? Ah no Señor está con nosotros Tenemos que seguir adelante Hermanos Otra de las cosas Que trae también Diserción De hermanos De la iglesia Que abandonan a Dios Y esto es una verdad Son los falsos maestros Los falsos maestros Tienen la capacidad Hermanos De seducir Cuando dicen amén La falsa enseñanza Puede provocar Mucho daño Puede confundir Desalentar Puede corromper A cualquier creyente La Biblia dice Que las malas conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Y para una persona Que no es muy madura En la fe Confundirlo Eso le puede traer A esa persona Hermanos Desaliento Lo puede confundir A tal grado Que esa persona Mejor dice Yo me voy De esta iglesia Yo no quiero saber Nada Pero el creyente Verdadero Nunca aceptará Que una falsa enseñanza Lo lleve A negar Al Señor Siempre Se va a mantener Firme Por eso es importante Que cristiano Crezca en el Señor Que no nos quedemos Niños espirituales Hermanos Por eso tenemos Que tenemos que tener Mucho cuidado Que es lo que Escuchamos En Facebook Que es lo que Miramos En todas Estas redes Sociales Pablo le dijo A unos hermanos Estas palabras En el libro De los hechos Capítulo 20 Ya voy a terminar Rapidito Hechos 20 Alabanzas a Dios Versículo 29 Al 32 Hechos 20 Dice así La palabra Del Señor Versículo 29 Dice así Porque yo sé Dice Pablo Que después De mi partida Entrarán En medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Y de vosotros Mismos Se levantarán Hombres Que hablen Cosas perversas Para arrastrar Tras sí A los Discípulos Mira lo que Dice Pablo Y de vosotros Mismos Se levantarán Hombres Que hablen Cosas perversas Y van a arrastrar A discípulos Tras de ellos La falsa enseñanza Por eso Uno debe De tener Mucho cuidado Hermanos Como digo Que es lo que Uno está Escuchando Porque una Mala O falsa Enseñanza Te puede Hacer perder La fe Otra De las cosas También Aparte De la persecución Aparte De la falsa Enseñanza También está La tentación Cuando dicen Amén Hermanos Yo siempre He dicho Que el mundo Te ofrece Sus encantos El mundo Es atractivo Y es más Influyente Muchas veces Que las cosas De Dios El mundo Porque es algo Que tú puedes ver Y te atrae La atención Y dice Sabes que Yo creo que estoy Mejor en el mundo Que en la iglesia Yo mejor me voy Ahí que se quede Ese pastor Con todo ese puño De célula Que tiene Ahí que le eche ganas Si el Señor Lo ha llamado Para que gane el alma Pues que vaya a ganárselas Él solo Y el mundo Hermano Empieza uno A mirarlo bonito Y dice Wow Mira que trocona Anda ese hombre Mira la casota Que tiene Y mira la esposa Que tiene Mira los zapatos Que usa Mira las botas Que se pone Va al rodeo Mira la gran pierna De pavo Que se está comiendo Y yo con una piernita De pollo aquí Y el hombre Me empieza a ver Hermano El mundo Bien atractivo Y mira los carrazos Dice Cuando voy a andar Yo un carrito De esos ¿Ves que si le ha pasado Hermano a ustedes? Mira los carros nuevos Un Volvo Mira un Tesla Dice Cuando Y no dice No dice Tesla Y no que dicen Thank you Es Tesla hermano Mira el Tesla Dice Mira cuando me voy a subir Dicen que es como Cuando uno se sube en avión Tampoco me subí de un avión Cuando me voy a subir En un Tesla Señor Cuando me vas a dar Un Tesla Y el mundo Se vuelve Tan atractivo Hermanos Que uno empieza A hacer maletas Y dice Yo mejor me voy Para el mundo Porque aquí En esta iglesia No me quieren Ni dejar hacer Overtime El pastor Nos quiere ver En la iglesia Toda la semana Y yo no puedo Ni trabajar Para tener mi Tesla Así que yo me voy De esta iglesia Tengamos cuidado Hermanos Ahora aquí en Estados Unidos Quiere tener un Tesla Y allá andabas En bicicleta En tu país Por favor hermano Que Tesla Ni que nada Hermanos ¿Sabe lo que yo tengo? No tengo un Tesla Tengo carro de juego Los que han leído La Biblia Saben de que estoy Hablando hermanos ¿Sabe que cuando Cuando Dios Quiso mandar Un Uber Un Uber Hermanos Ustedes me están Haciendo perder El control Cuando el Señor Quiso mandar Un Uber A Elías ¿Sabe lo que le mandó? Un carro de juego Si sabía usted eso Un carro de juego Vino por Elías Lo separó Del liceo Se subió En el carro Y ese carro De juego No iba para el 59 ¡Iba para el cielo! Hermanos Que el Tesla Que Tesla Que Tesla Ni que nada Que Tesla A ver hermanos El Tesla No te quita el sueño Hermanos Ni esa trocon No, no, no Una grandototota Que quisieras tener Tú sigue comiendo Porque tú tienes Algo más grande Que una troconona Hermanos Tienes el nombre Del Señor Jesucristo Sobre tu vida El día que te bautizaste Dijeron Fulano de tal Te bautizo En el nombre Del Señor Jesucristo Y veniste A ser propiedad De Jesús Veniste a ser propiedad Tienes el nombre Que sobre todo Nombre Sobre tu vida Si usted lo cree Le un aplauso fuerte Al Señor Jesucristo Dígale Señor Gracias Porque en ti Señor Estoy completo Deme un minutito más Hermanos Termino ya con esto Para darle un ejemplo Si hubo una persona Que abandonó Los caminos Del Señor Porque el mundo Le sonrió Muy bonito Si saben ustedes De quien estoy hablando De Demas Que dice Pablo De Demas Demas Me abandonó No es que se fue Demas Y se fue para Tesalónica O allá A otro lugar Dice Demas Me abandonó Amando A este mundo O sea que el mundo Tiene poder De atracción Demas Que andaba En las células Con Pablo Predicando la palabra De Dios Ganando almas De repente Miró Y vio La belleza Del mundo Y comenzó Hermanos A enamorarse Del mundo Y sus Placeres Y cambió A Cristo Por el mundo Tengamos cuidado Eso es apostasía Cuando tú Has nacido En la iglesia Has creído En el único Evangelio Verdadero Has conocido La revelación Del único Dios Verdadero Te bautizaste En el nombre Del Señor Jesucristo Fuiste sellado Con el Espíritu Santo Y ahora Te apartas Y abandonas Al Señor Jesús Que Dios No guarde Hermano Porque nada De esta vida Va a reemplazar A Jesucristo Nada Hermano Nada 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 Se comparará Al amor De Cristo Jesús Señor Nuestro Negligencia También La Negligencia En nuestra Vida Espiritual Te puede Convertir En un Apóstata Cuando somos Negligentes Con nuestra Vida Espiritual Voy a repetir Eso hermano Cuando somos Negligentes Con nuestra Vida Espiritual Nos puede Convertir En apóstatas También Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Mira lo que dice El escritor Hebreos Capítulo 2 Si descuidamos Una vez más Como escaparemos Nosotros Hebreos 2 2 y 2 Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Si somos Negligentes Hay cristianos Aquí Que no Les gustan Los ayunos Hay cristianos Aquí Que no Les gustan Las vigilias Hay cristianos Aquí Que no Les gusta La oración Pero si Les gustan Las porción Grande De pollo Pero no Le hablan De ayuno Porque es como Que le saliera A ver Que cosa Uy Dicen Ayuno Yo No Si mira Ya me estoy Quedando sin cuerpo Y tu me quieres Poner a ayunar Quieres que me desaparezca Dicen algunos Tenga cuidado Hermano Life Tengamos cuidado Hay cristianos También que no Les gusta Venir a los cultos Esa es Negligencia Como Escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande Tengamos Cuidado Hermanos Es necesario Dice el escritor De Hebreos Que con Que con más Diligencia Atendamos A las cosas Que hemos Oído No sea Que nos Delicemos Hay cristianos Que estaban Orando en su casa Ahora ya no Oran en su casa ¿Por qué? Porque alguien Más tomó Ahora ese lugar Puedo pasar Tres horas Con lo que me está Entreteniendo Pero no puedo Pasar cinco minutos Jorando Tengamos cuidado Hermano Porque no hay Que darle lugar Al diablo Dice la Biblia Hay un diablo Que también existe Y que es real Así como Cristo es real Es real El diablo También Y el anda Como león Rugiente Buscando Hermanos Que no Os están Alejando Poco del Señor Perdón que diga esto Pero esto es lo que yo sentí Cuando leí Buscando mi mensaje Para este domingo Me llamó Tanta la atención La apostasía Yo le animo A la iglesia El Señor Póngase de pie En esta mañana Hermanos La Biblia dice Que el que cree Que está firme Mire que no caiga Hermano Oiga bien El que cree Que está firme Mire que no caiga Tú estás aquí Tú estás aquí Ministrando Los hermanos Trata de no caer Tú estás Predicando Desde este púlpito Trata de no caer Atiende a las cosas Que has oído Con más diligencia No con Más Negligencia No Con más Diligencia Yo le digo Yo le digo A los hermanos En la última clase De bautismo Le digo A los que se van A bautizar Si usted Está viniendo A la iglesia Los viernes Si ya está Viniendo el domingo En la mañana Y viene el viernes Y viene el domingo En la mañana Quizás en la tarde No puede venir Pero está viniendo Entonces usted Después de que se bautice Usted entonces Tiene que venir El viernes El domingo En la mañana Y el domingo En la tarde Porque eso Es lo que se llama Diligencia Si yo me descuido En mi vida espiritual Hermanos O usted se descuide En su vida espiritual Podemos caer En la trampa De la apostasía Y negar Aquel que nos dio La vida Como Pedro Lo hizo Como Judas Lo traicionó Imagínese Judas hermano Wow Cerca de su maestro De primera mano Recibía la enseñanza De Jesús Y lo traicionó Apóstata Completamente Yo quiero invitar A alguien En esta mañana A los hermanos De la iglesia Que crean hermanos En esta mañana Que Dios Es el único Que nos puede ayudar A seguir adelante Que Dios Es el que ha permitido Hasta este día De que usted y yo Sigamos Perseverando No es que vienes Porque te traen A la fuerza No Es que es el Señor Aunque estés aquí Sentado De mala gana Dice el Señor Ahí te quiero ver Aunque estés Con la cara de enojado Pero ahí estás De la iglesia Es el Señor Una vez más Si usted está aquí Yo estoy aquí Es el Señor Que nos permite Estar aquí En esta mañana Yo quiero orar Por alguien En esta mañana Usted me ayude A unirse Conmigo hermanos A pedirle a Dios Ayuda Yo no quiero Ser apóstata A pedirle a Dios A pedirle a Dios